Si tu supieras mi amor, lo que yo siento por ti Enseguirita tu amor, me lo entregaras a mi Porque mi fiel corazón, tan solo piensa en ti Si tu supieras mi amor, como te quiero a ti Ven y toma mi querer, mi queridita mujer Ven y toma mi calor, mi queridita mujer Este amor es para ti, estoy seguro que si Este amor es para ti, estoy seguro que si Si tu supieras mi amor, lo que podrías hacer Aquí en este corazón, no lo podría entender Si te has hecho para mi, sin ti yo no viviré Solo tu me haces feliz, me llenas hasta el placer Ven y toma mi querer, mi queridita mujer Ven y toma mi calor, mi queridita mujer Este amor es para ti, este amor es para ti Estoy seguro que si Estoy seguro que si Y bien empezado ¡Vámonos! 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 Y bien pesado, y bien pesado Ven y toma mi calor, mi querida y grande Ven y toma mi querer, mi querida y grande Ven y toma mi calor, este amor es para ti El moncho, pesa, pesa y bien pesado